Aquí nuevamente, este video va a ser sumamente más rápido. Esto que ustedes ven acá es la guía que traen las cajas con el monitor, ¿verdad? Para que no se quiebre. Bueno, esto, ¿qué utilidad les voy a dar? Para hacer lo que es la muralla arriba en el borde que voy a hacer en el nacimiento. Voy a hacer como una muralla así. Voy a poner varias, todas pegadas de la pared, así. Todas van a ir pegadas así en la pared. Y ya no tendré que hacer la estructura del castillo, ¿no? De la forma que lo quiera usar. Las puedo cortar a la mitad, a la mitad, porque ya tienen la forma esta, estos bordes de aquí. Estos bordes de aquí ya no los tendré que hacer. Y nada más tendría que pintarlo. Bueno, queda perfecto, ya sea para ponerlo así, así. Así creo que queda mejor para hacer lo que es la muralla del Belén. Toda la parte de arriba donde van ahí las montañas y el extremo de cada bahía y el castillo. Entonces serían como las murallas. Así que este material que está aquí lo veo perfecto para eso. Todo es cuestión de ingenio. Este es el cuartito que yo tengo. Esto que ustedes ven aquí, estas cajas. Todas las he borrado durante los que... Cada vez que hay un cambio de computadora, incluso los muchachos me traen las cajas a mí. Así que por eso no tengo ningún problema. Ellos me ayudan. Así que estoy muy agradecida. Miren, todo sirve, todo sirve. Esta es la caja de una máquina sumadora. La caja de los teclados. Acá tengo otras más que son para la muralla. Ok. Bueno, hasta luego. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Chao. Saludos. Recuerden, guarden las cajas.